bienvenidos amigos a este su canal team urbano la farándula en el país está encendida completo de patio entre la mami jordan y amelia alcántara amelia publicó lo siguiente su red social el medio definitivamente no es para todo el mundo yo trabajo en un espacio en el que se me paga por emitir una opinión sobre un tema o persona nunca me he caracterizado por dar una opinión hipócrita y con este tema no sería la excepción no dije nada que la gente por hipocresía no diga o piense para mí las mencionadas en la emisión de ayer no son unas damas dentro de mi definición de dama cabe una margarita cedeño de fernández no estos personajes entonces viene con un ataque tan estúpido como que los hombres me dejan cuando el tuyo no te ha dejado porque lo mantienes entonces quién tiene el liqueo tú que tienes que pagar para que estén contigo o yo que hay que darme lo digo y lo retengo no te puedo tildar de dama si no lo eres nunca he visto una dama cuereando en un cabaret en bávaro hay que ser cuerda la mami jordan respondió a lo que amelia volvió y subió un vídeo diciendo que en las redes todo el mundo es guapo y como desafiando a quien quiera encontrarla que se llevan de toque dios mío de porque sube un vídeo sube algo señor narra todo mundo es guapo yo trabajo en cálculo 94.5 en la 27 de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde a lo que la mami jordan respondió con este vídeo qué opinas será real o será una buscadera de sonido déjame tu opinión en los comentarios de abajo